William Dathan Halbert, mejor conocido como Mike Wilhelm. ¿Alguna vez habían escuchado sobre un hombre que asesina solo para vivir en las casas de sus víctimas y que además se termina volviendo un sacerdote? Les presento el caso que sacudió a Panamá. Este caso está basado en un hombre llamado William Dathan Halbert, un estadounidense que cuando él era chiquito, él era considerado muy hábil. Le iba bien en la escuela, aunque no era sobresaliente, no era algo que le nacía a hacer. Se fuera a la universidad, se graduó, se casó y después decidió abrir una librería en donde solamente vendía libros sobre la supremacía blanca. Él hablaba afuera de esa librería con un megáfono y también hacía charlas sobre la inmigración, sobre no dejar a ninguna persona que no fuera estadounidense entrar a Estados Unidos y pues en general ya se entiende qué tipo de persona es. Él claro, se ganó la fama de ser súper racista y esto terminó con el matrimonio que tenía y con esta señora que se casó y pues también perdió el privilegio de poder ver a sus hijos e interactuar con ellos, tener una vida con ellos. La verdad, esa señora muy inteligente en hacer eso, lo entendió desde el principio que había algún problemita, lo cortó todo. Este chico, este señor, perdón, no solamente se ganó la fama de ser súper racista, pero parece que también tenía un par de problemitas legales de haber vendido una propiedad que no era de él a 200 mil dólares y también que se robó un auto. Entonces ya él estuvo saltando de estado a estado, seis estados diferentes en donde él se estuvo cambiando el nombre e intentando escaparse de esta búsqueda. En su última persecución, él decidió ya me voy para otro lugar, me voy de Estados Unidos y decidió irse a Costa Rica con su pareja Laura Michelle Reese. En Costa Rica no se supo mucho, no hay mucha historia ahí, pero vivieron por 18 meses y después decidieron cruzarse a Bocas del Toro en Panamá. Ellos se mudaron en 2007 a Panamá y se cambiaron el nombre a Bill Cortés y Jane Cortés. Entonces vamos a llamarlo de ahora adelante Bill y Jane para no enredarnos con la historia. Ellos llegaron a Panamá y Bill tenía un aspecto muy diferente a lo que se ve acá y pues era muy grande, muy fuerte, cabio largo, barba larga. Entonces ellos le parecía un poquito Tarzán y decidieron llamarlo Salvaje Bill o también conocido como Wild Bill. Ellos no solo se cambiaron de nombre, sino que también se inventaron la historia de que eran una pareja de casados, que son empresarios y estaban en búsqueda de algo nuevo en Bocas del Toro y por eso se mudaron. Una pareja de estadounidenses también que se fueron a vivir a Bocas del Toro se fueron con la razón de que ellos querían empezar desde cero. Ellos querían ir a un lugar bonito, algo calmado, fuera de la bulla y construir lo que era su vida y pues lo llegaron a lograr más al futuro. Ellos conocieron a Bill y a Jane y pues después termina sucediendo que ellos dos terminan, se separan, se divorcian, pero siguen estando en contacto todos los días. Casi todos los días se hablaban como si mínimo no habían terminado. Llegó el punto en donde el esposo le dijo a Cheryl si él quería vender las propiedades para que ella se pudiera ir a Estados Unidos y vivir allá y ella le dijo que Bocas del Toro es donde ella se sentía que estaba perfecta. Ese era el lugar en donde ella quería vivir y rechazó esa idea y decidieron los dos vivir en Bocas del Toro, no juntos, pero en Bocas del Toro. Y pues sucede que uno de esos días el esposo recibe un mensaje en donde Cheryl le dice o encontré a una pareja y nos vamos, me voy a mudar de Bocas del Toro, voy a vender todas las propiedades. Ahora conociendo un poquito cómo es esta relación de que se hablan todos los días, se conocen los planes de uno a otro, ella no se quería ir y pues se siguen manteniendo ahí. Fue súper extraño recibir este mensaje. Entendía que había algo raro. Pero vino un amigo y se le acercó y le dijo de que hay una pareja que se mudó a la casa, que estaba pasando, le describió más o menos la pareja y de una se entendió que esa era Billie Jane. Pues el aspecto, acuérdense, que era súper diferente, así que de una se entendió que eran ellos. Y él decidió ir a la policía y denunciar que su esposa está desaparecida y que esta pareja andaba de que en la casa. Y cuando ella dijo, cuando Cheryl dijo de que se iba a mudar, le dieron como tres días para que Billie Jane se mudaran, cual no es usual, tú vendes una propiedad y te toma de qué meses probablemente para venderlo. Así que fue algo súper extraño y lo que le respondió a la policía es que ellos entendieron que este era una pareja que le dio penita de si era tiempo, de que, hey, voy a vender las propiedades, voy a hacer esto. Me imagino que para no tener esa conversación de, no, pero no te vayas, sino que se la escondió hasta el final y le dijo, hey, me estoy yendo, vendí las propiedades. Y pues no hicieron nada, no se lo tomaron en serio, como todos los casos que le he mencionado a Billie. Él decidió que él era el que iba a pelear y buscar a su exesposa. Él fue a donde Bill y le dijo que sí podía mostrarle los papeles o algo que demostrara que había una conversación sobre venderle esta casa a ellos. Y Bill dijo, no, no te voy a mostrar nada, no me da el interés de mostrarte nada, así que pues ya, ahí fue donde él dijo, ¿sabes qué? Aquí lo descifró todo. Después de esto se podía ver cómo el esposo seguía y seguía denunciando hasta que por fin los policías dijeron, ¿sabes qué? Vamos a investigar, vamos a ver qué está pasando. Y pues se pudo detectar de que Cheryl estaba desaparecida y pusieron a Bill como el sospechoso número uno. La policía al descubrir esta información, obviamente van en búsqueda de ellos dos. El problema es que un amigo de Billie Jane fue a comentarle a ellos, hey, la policía te está buscando y ellos hicieron la de la fuga. Chao que te vi. Entonces ellos se fueron directo a Costa Rica y de ahí planeaban cruzarse a Nicaragua. Aquí es donde la policía panameña dio permiso, bueno, la Interpol dio permiso de capturarlos a ellos y los encontraban y el ejército nicaragüense los encontró y los envió directo a Panamá para responder lo que era la investigación de Cheryl. Fue detenido hoy en horas de la mañana la pareja que está siendo buscada en Panamá y en Estados Unidos como sospechosos por el homicidio de varias personas. En este lugar donde nos encontramos están las cabinas La Trinidad, lugar en donde ellos se hospedaron desde el día de ayer al mediodía. Ellos llegaron a esta zona en compañía de un lugareño y se hospedaron en la cabina número 5, que es esa que tienen en... Bill admitió completamente todo, dijo que sí, Cheryl había sido una víctima, pero no que era la única. Él aquí es donde continúa a contar todo lo que ha hecho durante su estadía en Panamá, todos sus asesinatos, siendo cinco víctimas. El primer asesinato que él va a explicar es de tres víctimas, una familia de tres miembros, estaba Michael, el padre, Manchita, la madre, y Watson, el hijo de 17 años, todos apellido Brown. Ellos son estadounidenses, pues todas sus víctimas en verdad fueron estadounidenses. Él los conoció en 2007, justo cuando fueron a Panamá, esto fue en diciembre. Él descubrió que Michael estaba involucrado con narcotráfico y que él tenía una cantidad muy grande de plata, no solamente donde él se estaba quedando, pero también en el banco. Aquí es donde él decidió que él iba a unir todo lo que era su plata y hacerlo suyo. Él decidió matar a los tres para poder adueñarse de lo que era su propiedad y su plata y todo lo demás. Él dijo que Michael era el más fuerte, que probablemente era el que tenía que matar primero para no arruinar su plan por completo. Así que él pidió que le diera un tour por la propiedad. Justo cuando estaban lejitos, él sacó su pistola y le disparó en el cuello. Él luego regresó a donde estaba la casa, a la propiedad, y se encuentra con Watson. Le dice que su padre está pidiendo una pala y que sí podía acompañarlo a llevársela. En eso, obviamente, él dice que sí, pues es un invitado. Nada más vino a pedirle una pala y pues obviamente lo acompaña. Y aquí es donde Watson se lo lleva, se lo pierde el camino y le dispara también. Él va a atacar a Manchita, pues ella no sabía nada de lo que estaba sucediendo. Él se aseguró de que ellos estuvieran súper lejos para que ella no pudiera escuchar los disparos. Y cuando fue a la casa, nada más era cuestión de buscarla y dispararle. Él juntó a los tres cuerpos e hizo una fosa, que es donde los enterró a todos. Cogió todos los papeles y le cambió el nombre de Brown a Gómez y los llamaron la Hacienda Gómez. Así era como era reconocido. Y para hacerse de que no estaba pasando nada y que era algo súper casual que ellos compraran esta propiedad, decidieron hacerlo como un bar. Ellos hacían de que vendían puros tragos, vendían drogas, hacían fiestas. Y claro, esto era lo que lo mantenía un poquito más a escondidas. Parecía algo casual, comprar una propiedad, lo hicieron en algo que la comunidad pudiera usar. Y pues atrás, escondido en el bosque, es donde empezó el cementerio de todas sus víctimas. Su siguiente víctima era Barry Eisler. Él tenía dos fincas en Bocas del Toro y aquí es donde él decide que quería hacer la misma historia. Quería comprar la propiedad de tal señor. Y pues va en camino, en lancha con él. Y ahí es donde decide dispararle en el cuello también. Él lo cubrió con bolsas y todo eso y se lo llevó al mismo lugar en donde había enterrado a los Brown. Él fue sorprendido un poquito con lo que fue, a quién estaba el nombre de la propiedad. No era el tal Barry Eisler, sino la empresa de él. Que significa que fue un poquito más complicado que él pudiera adquirir esas propiedades. Pero con ese invento de documentos falsos, firmas falsas y todo esto, llegó a hacerse dueño de estas dos propiedades. En 2010 es cuando viene su última víctima, que es de quien hablamos desde el principio, Sherry Linda Hughes. Gracias a ella fue que se descubrió que todo esto estaba pasando. Tristemente tuvo que acabar con su vida, pero se pudo parar y descubrir todo lo que estaba sucediendo. Él cuenta que él estaba intentando aprovecharse de que ellos dos habían terminado su matrimonio. Y que intentó varias veces emborracharla, pero no funcionó como él esperaba. Así que decidió ir a la propiedad y matarla a cabo con su pistola. Aquí es donde se entiende un poquito más lo que había sucedido. Que Bill cogió el teléfono de Sherry para fingir que todo estaba normal. Ella solo se fue, la propiedad quedó que la iba a vender. Entonces cogió su teléfono, chateaba bastante con la gente, mandaba emails. Pero no se esperaba de que todavía hablara con Kim. En 2012 los dos, Billy Jane, ya obviamente con los nombres que son de ellos. Ellos fueron llevados a tres juicios. William dice, Laura no tuvo nada que ver. Ella no sabía de nada de lo que estaba pasando. Pero claro, los policías no le creyeron. Pues es un poco duro de creer que no se hubiera enterado teniendo tantas propiedades. O sea, de dónde sacó el dinero. Nunca se preguntó nada de eso. Y me imagino que sabiendo que se escaparon de Estados Unidos a Panamá. O bueno, a Costa Rica y luego a Panamá. No se, no daba que la esposa no subiera nada. Siendo que era algo que ella sí sabía. Solamente que intentaba no involucrarse para no meterse en problemas. Pero ella sabía cómo era que estaba haciendo todo. En 2013 ellos dos se divorcian. Y es porque Laura había tenido relaciones con otra prisionera. Y pues me parece un poco bobo que se hayan divorciado por esto. Y no por todo lo demás que ha pasado. Pero cada uno a su paso. Después de esto es donde le das la sentencia a los dos. A William le dieron 47 años y un mes. Y a Laura le dieron 26 años y cuatro meses. La sentencia de William sorprendió a muchos panameños. Porque esa había sido la sentencia más alta que habían dado en ese tiempo. En 2019 él va y se casa con una panameña. Cual me sorprendió bastante esta parte. Porque como es alguien de afuera. No está exactamente en la cárcel. Pues tuvo que haber estado yendo a visitar y saber quién era. O decidir conocer quién era. Para luego casarse. Pero bueno. Tuvieron su boda dentro de la cárcel. William ha hablado bastante de que su estadía en la prisión en verdad ha sido súper buena. Lo que más me sorprendió durante toda esta investigación. Es que él se volvió pastor en la prisión. ¿Cómo te vas de ser un asesino serial a un pastor? Últimamente ha estado supuestamente cambiando lo que es su comportamiento. Y lo que hace en la cárcel. Él habla bastante sobre la corrupción en la prisión y todo eso. En su última audiencia del juicio. Que fue donde le bajaron a 46 años. Él dijo. Yo los maté. Un hombre debe pagar por sus errores. Mis errores son graves y no tienen excusa. Por mi egoísmo y maldad hay cinco personas que no están vivas. Acepto la responsabilidad por mis acciones y acepto mi castigo. Pido perdón al estado panameño, a los familiares de las víctimas y a Dios. Aquí les dejo el caso del salvaje Bill. Hasta luego. Gracias por ver el video.